Bueno gente querida, tenemos un nuevo video, un nuevo video bastante interesante que seguramente les interese a muchísimos de ustedes porque van a actualizar la tienda de bonos, de hecho van a actualizar, no, de hecho ya la actualizaron el tema es que acá tengo un problemita que no sé exactamente cuánto es que va a durar por lo general la tienda de bonos siempre la actualizan dos veces por año más o menos la actualizan y quedan los tanques, pero a veces pasa que la actualizan y es por un tiempo nomás es como que si no lo compras en el momento directamente ya lo sacan no creo que sea esta excepción, o sea calculo que será directamente ponen los tanques y directamente quedan para el resto hasta que los vayan renovando más allá de eso hay nuevos tanques en la tienda de bonos y son tanques interesantes ya sea para créditos, para jugabilidad, por tema de cañones, hay un montón de opciones más allá de los viejos que si querés te voy a dejar un video acá abajo en la descripción que es un poquito viejo que te puede servir igual, vamos a analizar bien los nuevos pero bien, bien y que sea sencillo de entender para que no sea ni con muchas vueltas, ni complicado sin edición, directamente vamos al grano como es que se dice para que ustedes puedan entender a la hora de querer comprarlos estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen por lo menos la mitad de los tanques de bonos pero no quita de que los nuevos haya que comprarlos igual bien, yo te preparé un par de filminas para que se entienda, para que sea un poquitito más fácil de entender más allá de eso están en comparación para que se pueda ver y veamos todo lo que tenga que ver con el tema de los tanques hay unas cositas que tengo que aclarar primero que es cuando nos vamos a la página de WoW directamente están los tanques que están directamente los nuevos, los actuales y hay un poquitito más de cosas que son estilos 3D el estilo 3D ya depende de vos, no me voy a poner a analizar un estilo 3D a ver si te conviene comprarlo eso ya depende de vos solo que tené en cuenta que te puedo decir ahora si un consejo es no te olvides que estás gastando bonos, bonos por un estilo 3D yo te digo la verdad personalmente no me huele a la cabeza un estilo 3D y menos gastarlo por bonos eso ya depende de vos más allá de eso veamos los tanques cuáles son 268 versión 5, 114, Chiptan que no lo conoce nadie ese te voy a hacer un poquito más de hincapié el famoso Defender y el Su-100i que es un tanque bastante viejo más allá de eso tengo una sección donde está WoW Tactic para que te explique yo y vos puedas entender de qué manera se puede jugar con estos tanques para sacar el máximo provecho bien, vamos por parte porque si no se va a confundir por ahí todo vayamos directamente al juego como veíamos recién directamente si ustedes se van a la tienda acá desde el juego, desde el garage te aparecen ya todos los tanques el tema es que yo al tenerlos comprados salvo el Defender al tenerlos comprados ya no me aparecen para comprar el Su-100i lo tenía en su tiempo porque lo había comprado con oro y como lo vendí no me terminó de convencer, ya te voy tirando una pista no me terminó de convencer, aparece ahí pero el tema del 268 si lo tengo, el 114 también y el Chiptan también bien, vamos por partes, están analizados directamente acá pero no quiero hacer tanto hincapié, o sea no te quiero dar vueltas con todos los tanques porque si es un Bodger no termina más la idea es que te vaya directamente al grano para que vos digas che mira tengo no sé, 15.000 bonos, 20.000 me podré comprar alguno, me alcanza, vale la pena comprar estos tanques porque son tanques raros, que son tanques tipo el Astron Rex, el Su-130PM o sea son tanques raros que vos decís no quiero gastar en eso al pedo los que más o menos tienen que saber son estos tres porque estos dos son más conocidos, son más viejos bien, vayamos por el Su el Su equipado de esa manera vas a jugar bien ¿cuál es el tema del Su? ¿cuál es el problema bueno? ¿y cuál sería la ventaja del Su? cuando yo lo compré en su tiempo con dinero real si no me equivoco pensando que era un buen tanque de hecho lo es, es un buen tanque tiene buena penetración, 196 tenés buen daño tenés doble AP que eso si lo ves de otro ángulo digamos es una ventaja y tenés una munición AP que tiene la inversa de por lo general todos los tanques que es penetrás menos pero sacás más eso si lo ves del lado de diversión de che es un juego, yo entro para divertirme de paso tengo un tanque premium con buenas características en tema de cañón o características estables para ser un ruso buenísimo es el tanque tuyo es el tanque que podés invertir bonos tranquilamente no invertís dinero real no invertís oro vas a tener una buena compra pero ¿qué pasa? giralo así y mirale el otro lado que es el lado que después te empezás a dar cuenta cuando lo empezás a jugar pero ¿cuál es el tema? ya lo compraste bien ¿cuál es el tema del Su? el tema malo por así decirlo más allá de que es un tanque premium no te va a dar la gran cantidad de créditos porque recordemos que pasa acá créditos aplica para todos los premium en general tenés que hacer asistido tenés que pegar con AP por lo general tenés que ir con comida tenés que hacer una buena partida tenés que resaltar en la partida y al Su muchas veces le va a pasar que no vas a poder resaltar ¿qué quiere decir que no puede resaltar? si vos sos un cazatanque que no tiene blindaje por ejemplo no vas a poder ir todo el tiempo a primera línea y si no vas a primera línea o a segunda por lo general te vas a quedar de sniper y en sniper no siempre vas a maximizar para ganar créditos hasta ahí todo bien el tema es que es un tier 6 que está adaptado para ver hasta tier 7 más o menos por tema de cañón que era lo que te decía recién que tu munición de oro penetra menos ¿qué pasa cuando ve algunos tier 7 y la gran mayoría de los tier 8? no te va a alcanzar y si a eso le sumamos el punto anterior que es no siempre voy a poder maximizar porque al ser un tanque premium quiero sacar créditos necesito tirar la munición AP y no puedo maximizar porque adelante tengo un defender y si me quedo tan atrás no puedo clavar tanto porque tampoco soy un sniper no voy a maximizar en todas las partidas pero volvemos lo mismo eso no quiere decir que el tanque sea una cagada no sirve para nada no que la AP no penetra nada no, nada que ver pero ten en cuenta esto que te acabo de decir después está en voz porque insisto el tanque no es ni muy malo ni muy bueno pero tenés que tener en cuenta y verlo desde todos los ángulos para que te des cuenta y recordá que el tanque al no tener torreta y tener cierto ángulo del cañón eso te va a complicar a la hora que te tengas que asomar por ejemplo en Himeldorf en ENSC o quizás en Malinopka cuando no tengas otra opción que tengas que ir más para adelante no tengas la depresión suficiente porque tenés 5 grados y te tengas que enfrentar a un T29 a un King Tiger quizás a un M6 a un Ligerito y le R es el tiro a un T8 ni hablar y encima la Arti o sea mientras más empezás a desglosar más te das cuenta de que el tanque no es la gran opción pero eso no quita de que sea bueno eso sería el resumen bien ok pasemos entonces al otro que sería el Defender bueno el Defender yo puse a analizar el Defender porque el Object 252 es lo mismo que el Defender el Defender es muy vieja escuela no te lo quiero vender como que es malo pero tampoco te lo quiero vender como que es bueno es la realidad hoy en día los Defenders no se ven tanto como antes hay gente que dice yo tengo el Defender y para mi lo nerfearon no estoy seguro que no lo nerfearon lo que pasa que al agregarte otros tanques nuevos otros tanques mejores con más movilidad y otras cosas como por ejemplo el BZ como por ejemplo el Tiger 2 que lo modificaron agregaron otros tanques con otras cosas el Defender quedó un poco atrás entonces yo te voy a decir lo mismo que le dije al Su y vos sacarás tu propia conclusión yo el Defender lo tengo pero no lo uso nunca es la realidad no lo uso para torneos porque no sirve no lo uso prácticamente nunca para sacar crédito porque tengo otras mejores cosas y tampoco me convence a la hora de jugarlo todo el tiempo eso no quita de que el Defender insisto sea malo pero que tiene de bueno que tiene de malo el Defender como cosas buenas primero como se dice te voy a decir el postre como cosas buenas es que el Chasis es muy bueno es muy bueno para todos los tipos de partidas ya sea 6, 7, 8, 9 incluso 10 no tenés problema contra eso el tema es acá no me sirve de nada tener un buen Chasis si vos no te podés jugar en todos los mapas pero como dije te voy a contar primero el postre el Defender saca créditos porque tiene buena AP o sea vos tenés una AP de 225 que te va a permitir pegar sin problemas tenés una cadencia bastante estable para ese tipo de carga tenés 6 grados de presión para ser un Ruso es un milagro básicamente y no te guíes tanto de los 0.44 porque no es 0.44 por lo general pega casi todos los tiros tenés que estar por lo general a primera o segunda línea que es donde el Defender suele jugar no le pide a que te clave todos los tiros a tercera línea porque no es para eso pero mientras vos estés de cerca el Defender te va a pegar vas a poder hacerse de scrapping vas a poder sacar créditos porque vas a poder tirar AP no vas a tener ningún problema es un tanque muy vieja escuela pero que dentro de todo te sirve para hoy en día si sos un jugador ahí medio pelo que le cuesta un poquito más agarrarle la mano todo lo demás está bien no tenés visión por supuesto pero tenés movilidad decente si lo equipás bien el tanque es una bestia todo perfecto incluso la AP no es cara para sus características tenés buena penetración tenés buen daño tenés buena cadencia y tenés buena velocidad y si encima le sumás que el precio no es caro para ese daño perfecto hasta acá todo bien el tema volvemos a lo mismo si lo girás y lo empezás a ver desde otro ángulo como es el caso del Su-100i que pasa si ve tier 10 que pasa si ve tier 10 y vos tenés un chasis muy duro pero tenés un tier 10 que te estás enfrentando del otro lado que sería un jugador experimentado te va a pegar todo el tiempo acá te va a querer hacer tra con daño te va a pegar las cúpulas o sea de nada me sirve tener un chasis muy duro si tenés cúpulas ojo con eso porque el Scrapping si buenísimo pero ahí si tenés la cúpula de que me sirve es como angular tengo un E5 de que me sirve que el Scrapping sea excelente si tenés la cúpula acá les pasa lo mismo no podés contrarrestar con la cadencia porque no tenés tenés daño es verdad pero no podés contrarrestar con la cadencia o sea eso está medio complicado ponele que hasta ahí todo bien no pasa nada pero que pasa si nos toca un mapa donde si o si necesitamos depresión y vos te estás enfrentando un Phase One te estás enfrentando un Conqueror no hace falta irse tan lejos un Renegade te podés enfrentar un T29 incluso donde el otro ya te tiene la depresión utilizando con los 10, 9 grados y vos tenés solo 6 que pasa no podés hacer ese Scrapping no podés salir porque no tenés depresión y encima que no tenés depresión te es la cúpula o sea es muy complicado en algunos mapas y dependiendo contra quién se te va a complicar muchísimo más por ende si solo le ves que el tanque tiene daño promedio penetración movilidad todo defender todo muy básico no sé qué buenísimo pero no te quedes solo con eso porque a todos nos va a tocar partidas de Malinopka con dos Artis nos va a tocar Prokorovka con tier 10 nos va a tocar Himmeldor con tier 8 o 9 o sea trata de verle desde todos los lados y ahí te vas a dar cuenta que el defender insisto no es malo ni tampoco es bueno yo lo que te puedo decir es un consejo esto ya no tiene nada que ver con el video pero lo que te puedo decir es que el defender es un tanque extra que lo querés tener seguramente de colección y que de vez en cuando lo vas a sacar a una vuelta es la realidad pero no sé si 100% para sacar créditos no creo que sea la mejor opción hoy en día de hecho por ahí te conviene más ir con APCR y maximizar lo que tiene el defender con su APCR y tratar de divertirte un rato perder créditos no vas a perder por más que tires todo el tiempo de oro use los consumibles grandes y uses la comida no vas a perder créditos porque es un tanque premium y de esa manera vas a maximizar un poquitito más no te vas a quedar tan atrás como tier 8 y tanque premium si bien pasemos al shiftan que es la ocasión más rara básicamente de todos estos el shiftan es un tanque re viejo que yo lo quise conseguir hace no mucho lo conseguí en una clan war pensando que era un tanque no te digo la gran cosa pero que se le podía sacar el jugo y te digo la verdad me arrepentí ¿por qué? porque el shiftan al tenerlo ahí directamente en el garage y ser un tanque muy viejo wargenmi no le da pelota o sea literalmente wargenmi no le dio pelota a los tanques nuevos o a los viejos que se usaban caso nada que ver bachat recién ahora le están dando pelota imagínate este que es un tier 8 re vieja abuela quedó muy atrás pero no quiere decir de que el tanque no se le pueda sacar el provecho el tema es acá hago un paréntesis si querés tener este tanque y gastar 10.000 bonos porque no te sale 5.000 10.000 bonos en este tanque te voy a decir esto directamente y ahí ya depende de vos si lo querés gastar eso ya depende de vos o sea si vos gastás 10.000 bonos y después te querés matar es tema tuyo ¿si? el shiftan tiene cosas directamente buenas pero tiene cosas más malas que buenas ¿cuáles son las cosas buenas? por así decirlo y mira es un tanque muy básico en todo lo que tenga que ver con chasis en lo que tenga que ver con cañón no tiene nada que lo destaque nada de hecho si te fijas no tiene nada tiene la cúpula que lo balancea como era antes tenés el chasis que es muy básico y el cañón que es muy básico es como si fuera el del progeto pero monotiro digamos nada del otro mundo el tema ¿cuál es? bien cuando vos empezás a jugar el shiftan Dios quiera que no te pase te vas a dar cuenta que el apuntamiento es muy básico pero la dispersión es media mala no acierta todos los tiros como por ahí uno quisiera o como puede ser el progeto no acierta todos los tiros tenés 10 grados de depresión pero ¿de qué me sirve tener 14 si la cúpula se sigue viviendo igual? no me sirve de nada como tanque premium ¿qué pasa? 202 202 es muy poco porque recordemos que si lo giramos el tanque y lo demos a todos los ángulos 202 contra tier 10 contra tier 9 incluso contra 8 sabiendo que el ap algo de penetración va a perder no me termina de cerrar tanto suponete que vos querés tirar ap y jugártela y decir yo voy a tirar ap porque quiero sacar crédito está bien tenés en cuenta que la munición es barata es barata pero te sale más o menos lo mismo que te sale la del progeto la del burra o sea no hay mucha diferencia dentro de todo reconozco que es buena pero ya está en vos si vos querés ir full ap no importa contra que te toque y ponele que no querés ir ap si no yo quiero el chip tampoco es una vieja juele y quiero sacarle provecho con la pcr ten en cuenta que es 238 tampoco es mucho pero te vas a quedar muy atrás creo que es la del panter 8.8 tenés muy buena velocidad pero es que me sirve que se mueva 1800 metros y después penetra 220 no me sirve no tiene sentido entonces es un tanque que depende mucho de las manos para sacarle el provecho yo te digo la verdad intenté sacarle provecho he jugado un par de partidas he intentado hacer buenas partidas pero te quiero mentir y tampoco te quiero dar tantas vueltas no es un tanque bueno insisto lo querés tener tenelo pero ten en cuenta que vas a estar 10.000 bonos en un tanque que puede que quede ahí tirado a eso lo que voy de hecho mi daño máximo fue 3600 para que te des una idea o sea me costó muchísimo las 8 partidas intentar hacer muchísimo daño ahora eso no quita que si le pones morado si le pones fucsia y no se que por ahí el tanque si se pone un poquito mejor pero lo que voy es que para tener un monotiro de estas características invirtiendo 10.000 bonos tenés un montón de tanques más que te pueden llegar a servir un montón y literalmente no hace falta que los consigas directamente desde la tienda de bonos pero tenés un montón de monotiros que te pueden llegar a servir literalmente tenés por ejemplo el M4 el CDC incluso en el CDC pasa el trapo el Alproto tenés el STA que creo que está del árbol si no me equivoco bueno el Type que es un poco complicado de conseguir el CS tenés un montón de tanques que son muchísimo mejores y no vas a pagar 10.000 bonos ni en pedo por este tanque ahora todo lo que le resta es malo el chasis no te aguanta nada la cúpula siempre se ve suele fallar muchos tiros algo que me llamó la atención el HP creo que lo básico pero eso no me cambia tanto la movilidad es muy básica es medio lenteja porque recuerden que es un tanque muy viejo y seguramente ya te anticipo que este sea el tanque que seguramente te pueda llegar a intentar llamar la atención porque no lo pusieron nunca por ningún lado de hecho lo pusieron en la clan guard pasada y lo pusieron a bar en la tienda de bonos seguramente te termine de llamar pero bueno ya como te digo ya estás avisado bien 114 y 268 bueno el 114 que te puedo decir del 114 yo lo configure así cuando le saque las 3 marquitas es la realidad y si lo configura así ya te va anticipando algo creo yo que tiene de bueno y que tiene de mal el 114 bueno el 114 al ser un tanque que vino como maratón se supone que las maratones yo lo considero como que son los tanques más balanceados que han venido pero ten en cuenta que el escorpión vino por maratón el burras el progeto vino por maratón el su vino por maratón el cs vino por maratón y son los tanques que más se usan el 114 no me pregunté por qué no se usa aunque en realidad si me podés preguntar por qué pero acá hay un temita del 114 que seguramente si lo tenés ya te habrás dado cuenta y si no lo tenés te lo explico que es el tema de la dispersión que en realidad no es la dispersión es más que nada el apuntamiento y el tema de la movilidad que tiene de bueno el 114 y que tiene de malo de malo te podría decir que tiene poquitas cosas que si lo sabés lo podés contrarrestar sin problemas que sería el apuntamiento y la velocidad nada más el apuntamiento y la velocidad lo que pasa es que parece algo bastante básico que hoy en día no me tiene que fallar porque es lo que necesito no necesariamente ¿por qué? porque vos no tenés movilidad por ende no pasa nada si lo complementás con un turbo sin problemas vos pensás que tenés 12 de potencia específica y 35 kilómetros el T95 creo que se mueve más rápido con eso te digo todo pero no importa porque el T95 al moverse lento también podés maximizar lo otro y acá tenés que hacer lo mismo si no tenés movilidad maximizá lo otro ¿qué sería lo otro? ese sería el tema vos tenés 530 de año promedio está muy bien 266 para hacer una P con un tanque premium está excelente y pensás que vas a ver tier 9 y 10 y por ahí 8 y 7 también pero no tenés ningún problema con 266 y tenés buena velocidad 1271 el precio para lo que es la munición está excelente quiere decir que si vos vas full AP para sacar créditos vas a sacar créditos sin problema y créeme que vas a sacar créditos no vas a sacar la gran cantidad de créditos porque los tier 9 por lo general no te dan tantos créditos pero vas a sacar a lo que voy a decir que vas a sacar no es un tanque complicado de sacar créditos acá viene la otra parte que ahora te la voy a decir un poquitito más adelante 10 grados de depresión excelente para torretear el apuntamiento vos decís eso es una cagada no tranqui porque tiene 0.28 esto es un temita que siempre me lo han preguntado con el tema del 114 yo lo jugué ya te digo o sea te lo puedo jugar yo hoy sé que es así porque lo he jugado y le he sacado las 3 marquitas o sea más jugabilidad que eso imposible ¿por qué tiene tanto apuntamiento y por qué me resaltás tanto el tema de la dispersión porque acá pensalo de este modo es como más sentido común si la retícula es gigante pero la dispersión es poco ¿de qué te sirve cerrar tanto? si se supone que el tiro va a ir igual ¿se entiende? o sea te va a asustar la dispersión perdón el apuntamiento a comparación de la dispersión diferente sería si la dispersión sea 0.40 pero la retícula cierra rápido ¿de qué te sirve cerrar rápido si el tiro se va a ir a cualquier lado? y acá es al revés ¿de qué te sirve cerrar tanto la retícula si la dispersión es 0.28? o sea se tiene que desviar 0.28 cada 100 metros por ende no hace falta que cierres tanto la retícula por más que sea gigante porque el tiro va a ir obviamente va a fallar obviamente el RG pero el tiro debería ir porque es 0.28 es similar a un tanque medio a eso es lo que voy ponele que vos en este caso estás jugando de segunda línea bueno cerra un poquitito más pero no te guíes tanto de cerrar todo el tiempo ¿si? más allá de eso igual está configurado con apuntamiento y estabilizador que son los dos que te van a maximizar eso después lo demás en regla general es un tanque más no te guíes tanto de las otras características porque es un tanque más pero ten en cuenta de que el tanque tiene un buen chasis tiene una torreta bastante decente y pega bien contrarresta bien a los tier 10 lo mete ahí atrás a los tier 9 también pero ten en cuenta que al no tener cadencia y no tener movilidad tenés que anticiparte muchísimo a las cosas eso no quita de que por más que tengas un AP excelente no tengas que llevar 2 o 3 hits porque siempre 2 o 3 hits vas a necesitar no tenés tanta velocidad pero tenés una penetración estándar créeme que es un tanque bueno pero tenés que saber convivir con lo malo y tratar de sacar ventaja de lo bueno que es muy difícil hoy en día o sea antes de sacar de todo voy a decir antes de sacar de todo escucho y saco un lance sí la verdad que sí pero bueno si tenés la posibilidad de ir a correr este riesgo porque te gustan los tier 9 o los tanques que pegan el 114 va a ser para vos pero ya te anticipo de que tenés que saber maximizar lo bueno o sea no es que te voy a decir anda y vas a hacer 5000 de daño por partida no vas a tener que intentar y saber maximizar lo bueno para que el tanque diga esto no es una cagada ¿si? y me queda el último el 12 es 8 pero bueno como siempre como siempre como siempre te agradecería con un like si el video te va gustando te agradecería con un like me gustaría que me dejaras acá abajo los comentarios cuál de estos tanques te llama la atención en el caso de que no tengas porque la realidad es que tenés un 6 un 8 un 9 y un 10 o sea hay bastantes pero por lo general siempre se tiene por ahí como la idea de que uno juega solo tier 8 y tier 10 por ende el 6 y el 9 estarían como medio descartados pero bueno eso me gustaría saberlo acá abajo en los comentarios y te agradecería muchísimo con un like y que te suscribas obvio me estoy quedando sin voz que te suscribas me ayudaría muchísimo a llegar a la meta ya de 4000 me ayudarías muchísimo bueno y como dice por ahí la frase lo mejor para lo último ¿no? bien este 12 y 18 al igual que el chiptan es un tanque raro o sea literalmente lo raro llama la atención no me preguntes por qué pero si el tanque es raro te va a querer llamar la atención comprarlo y no sé cuál es el precio de acá pero si no me equivoco en la página lo decía y debe estar cerca de los 15.000 bonos mira de hecho 15.000 bonos sale el tanque o sea estás pagando un tanque que creo que vale la pena con 15.000 bonos antes que pagar un chiptan de 10.000 es preferible poner 5.000 más y te llevas uno de estos es literal bien acá no me quiero poner tan enortiva como es que se dice y no te voy a decir tanto lo malo porque lo malo te vas a dar cuenta vos en partida paréntesis ningún ruso es malo ni tampoco es la mejor opción el ruso es el más básico o sea si vos querés sacar un tanque básico que sea básico en todo saca un ruso si vos querés algo más particular tenés un británico si querés un cañón un poquito mejor tenés un yankee si querés una mecánica un poquito más divertida tenés los japoneses si querés tenés los italianos los rusos son los básicos no le pidan ni que sea la gran cosa ni que sea lo peor son los básicos pero este ruso tiene algo particular que es bastante bastante bueno que es lo particular que tiene el ruso como siempre digo y parece una pelotudez perdón la palabra pero los tanques se defienden siempre con el cañón no con la movilidad o sea de nada me sirve moverme a 100 kilómetros por más que mi cañón sea una cagada la idea es que vos contrarrestes con el cañón porque estamos jugando en un juego de tanques hola bien el tanque este tiene un buen cañón y tiene el mismo cañón que este este cañón es una bestia ahora que pasa si a este cañón que es una bestia le agregas una torreta es una bestia más pero pará pará vení un poco para abajo porque hay que balancearlo si no está roto que es la manera de balancearlo o cual sería la manera de balancearlo y le agregas el chasis del T10 y le agregas una cupla es como ah ok me tengo que tener un poquito más de cuidado entonces pero acá viene la parte divertida si vos te ponés a fijar el tanque tiene AP HIIT y una Hedge 950 la velocidad no le pidas mucho es ruso pero tenés 303 de penetración casi nunca literalmente casi nunca vas a tener que tirar la HIIT casi nunca HIIT es un caso muy puntual si le querés pegar un mouse por ejemplo que te viene medio angulado o tenés algo duro del otro lado tipo alguien que está torreteando por así decirlo no sé ponele tenés del otro lado no sé un 140 que te está medio torreteando a la distancia le cargas una HIIT y seguramente que le vas a entrar literal pero si no no es que necesitas la HIIT todo el tiempo de hecho te conviene mucho más la P por el tema de la velocidad más allá de eso tenés una Hedge que tenés 90 milímetros para que te den una idea todos los tanques por lo general de tiro 8 de lateral ya los podés penetrar con la Hedge y literalmente le vas a sacar 1100 800 y pico 900 es muy bueno tener las 3 municiones que dependerá de vos como es que lo lleves como es que lo equipes y todo lo que te puedo decir de antemano es que cuando yo le saqué las 3 marquitas necesitas un plus necesitas una patada ahí para que te ayude un poquito más que en este caso sería un turbo por ejemplo un turbo te va a maximizar porque el tanque no se mueve tan rápido obviamente no puede tener un chasis más o menos un cañón excelente que encima se mueva rápido no tiene que estar todo adaptado habilidades que te recomiendo para el 268 son reparaciones claramente porque no siempre no siempre no siempre y si no te quedó claro no siempre tenés que estar atrás por ende unas reparaciones te van a servir siempre para estar adelante tenés que tener la máxima visión posible y tenés que tener digamos habilidades para maximizar todo lo que es el cierre de retícula después equipamientos ya dependerá de vos si querés maximizarlo realmente te conviene un turbo pero si no de esa configuración va bastante bien lo que sí el tanque en sí es un tanque más de segunda línea no te lo tomes tanto como si fuera de tercera no te digo que juegues como un badger full adelante porque no tenés cadencia vos recordá que el tanque este al no tener cadencia no podés estar todo el tiempo peleándote contra un super conqueror pero eso no quite de que vos estés atrás de una piedra esperando que el super conqueror que tenés a 20 metros dispare para que vos hagas a pegar eso no quite porque para eso te dan la torreta si no querés hacer eso tenés la opción gratis entre comillas del árbol directamente para eso te dan la torreta para que vos maximices la torreta vos te podés quedar atrás de una piedra te quedás atrás de un enemigo si tenés la no sé no tenés otra opción te podés angular comete el tiro pegar bien a eso es a lo que voy el tanque es una belleza es una belleza no te veas tanto las características porque insisto es un cachivache en tema de tanques mezclados tenés el chasis del T10 tenés una cúpula y tenés el cañón del 268 más allá de eso ya después te dependerá de vos que lo juegues pero créeme que ahora si te lo digo en serio no te vas a arrepentir si te compras este tanque vas a invertir realmente bien los 15.000 de bonos créemelo porque vas allá de eso te vas a divertir la vas a pasar bien es un tanque muy bueno está adaptado no necesitas la gran mano como lo demás para maximizarlo y es un tanque que puede sacar bastante bastante provecho en las partidas pero lo que te puedo decir como consejo ahora si no te quedes al atrás no pienses que es un escorpión no pienses que es un caza de hecho los cazas en general si tienen torreta es porque pueden hacer una función particular así como el T103 por ejemplo que puede maximizar un poquitito más o el escorpión o el su no necesariamente porque no tengo blindaje y me dice que soy un caza tanque tengo que estar a tercera línea no necesariamente y créeme que si estás de cerca es mejor porque achicás un poquito más la dispersión para que los tiros vayan créeme que es un buen tanque ahora si gente hasta acá el video de hoy no olvides de dejarme un like no olvides de suscribirte si no estás suscrito no olvides de suscribirte para no perderte ninguno de mis videos para ayudarme a crecer como contenido y dejame acá abajo en la descripción en los comentarios perdón que opinas de estos tanques te gustó alguno hay alguno que no te convenció alguno lo tenés y te parece malísimo alguno de los que tenés no los usás sacás créditos con alguno de los premium dejame todo acá abajo en los comentarios porque todo eso me gustaría saberlo para ver si Wargaming en este caso hizo las cosas bien entre comillas agregando estos tanques a la nueva tienda me gustaría saberlo nos vemos en la próxima cuídense chau